bienvenidos a un nuevo vídeo de la bukele sb el mejor canal de latinoamérica en esta ocasión vamos a hablar de la noticia de último minuto que tenemos del pronunciamiento que ha hecho los un grupo de líderes latinos del congreso de los eeuu en apoyo a norma torres por los ataques que le ha hecho o la la banda del narco gobierno de naiv bukele y su su banda de mercenarios porque eso es lo que son son una banda de mercenarios que atacan a quien esté en contra y a quien critique al inepto de bukele saludos a todos los amigos que sean que se han agregado últimamente al canal y a los que apoyan se les agradece mucho a mis amigos mexicanos un saludo bien especial gracias por el apoyo aquí en esta página le damos duro y tupido a la corrupción sea de arena del fmln o sea de del nuevo partido reciclado de los dos partidos o sea que el lo más corrupto de los otros están acá total que leamos el comunicado de leamos el comunicado el comunicado de caucus hispano del congreso declaración del caucus hispano del congreso denunciando los ataques contra la congresista norma torres la semana pasada de una serie de twitter presidente salvadoreño naiv bukele atacó a un miembro de caucus hispano del congreso la congresista norma torres los miembros del ch así emitieron la siguiente declaración condenando los ataques el caos hispano del congreso denuncia fuertemente los ataques recientes contra nuestra miembro los congresistas norma torres dijeron los miembros durante seis años del congreso la congresista ha sido un miembro vital del caucus hispano del congreso y una defensora incansable para profundizar el compromiso de los eeuu con centroamérica acá abajo desafortunadamente vamos a ponerlo en grande para que lo lean conmigo desafortunadamente la reciente serie de ataques personales contra la congresista torre sólo sirve para minar sus esfuerzos y los de nuestro caucus para construir una relación entre eeuu y el salvador que beneficia a la gente de ambos países estos ataques también son indicativos de lo que demasiadas mujeres y en particular mujeres defensoras experimentan habitualmente cuando desafían a quienes están en el poder además es totalmente inapropiado que un líder extranjero interfiera en las elecciones al congreso de eeuu continuaremos trabajando con valentía para promover una visión para este hemisferio que prevalezcan los valores de la democracia los derechos humanos la civilidad y el respeto mutuo y es que resulta de que está tan enfermo el tipo bukele que cree tener autoridad ahorita vamos a ver para que vean los ataques a lo que la congresista ha sido porque realmente ella no dijo bukele ni dijo el salvador dijo el salvador honduras el salvador pero en la piedra se tiró y al sap más grande le cayó así que en respuesta de eso aparece el tipo bukele of veamos así así comenzó todo la congresista dijo que esta es una gran vergüenza para los gobiernos de guatemala honduras el salvador sus compatriotas merecen gobiernos que realmente estén comprometidos entonces el sapo porque ser refiriéndose a los niños que se saltaban saltaron la frontera que los coyotes los tiraron desde el otro desde el cerco pero eso no solamente son ecuatorianos salvadoreños mexicanos de todas partes pasa eso pero como digo el sapo más grande le cayó la pedrada entonces se siente ofendido pues en sus cuentas en sus redes sociales en los comentarios de que lo critican los borran sólo tienen la gente esa ciega que los alaba pero bueno aquí con y acá responde mire señora leyó que los niños son de ecuador y no el salvador además esto ocurrió en la frontera de méxico con eeuu que tiene que ver el salvador con esto debería de usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteo pero qué tipo más ridículo a y que cree que los congresistas en eeuu necesitan o se venden como ha comprado él a toda esa bola de focas que lleva para para diputados de el salvador y acá es eeuu nayek acá no es el salvador donde compras y mueve a quien te dé tu regalar despertada tenés estiércoles en la cabeza muchacho total que acá le pide a todos los latinos a todos los latinos y hermanos de todos lados que no voten por ella porque no trabaja para ustedes es ridículo ridículo el tipo bueno luego viene que cada día queda más caro que una política piensa que existe un triángulo menor tiene cero posibilidades de éxito en las posibilidades de éxito que tiene es que le tienen la la cola le tienen la cola pisada o sea que pateada y eso es toda la bravura que tiene que hasta el día de hoy ni uno del gobierno de la y bukele ha dado ha dado reporte de sus ingresos ni de sus bienes y está por la ley de la constitución del salvador pero como ellos tienen el control hacen lo que quieren y es el miedo que tienen esta bola de delincuentes pero bueno sigamos aquí está el otro cucarachón que se ponen a comentar de estupideces que no tienen ni idea este cucarachón arenero por supuesto del de la mafia de tony saca estas personas que viven en estas casas de cartón refiriéndose a todos los que viven acá está culpando a la señora torres por lo que vive más sin embargo no culpa al patrón que tiene preso allá en allá en mariona y que ahora le han dado puesto de jefe de migración por ser lambiscón y que arma show porque es parte del circo también total que seguimos con los ataques porque acá está este esta criatura esta criatura que se llama william soriano este no hay porque porque es el que ha escogido a todos a todos los que van para a diputados o sea que ni uno de estos tiene la experiencia pero son tan dundos que mira díganle a una tal norma torres que estoy en washington la deberían de echarle la migra y quitarle la visa de este formado para que se eduque por si quiere que le explique los logros del gobierno de nadie porque el cual es logro dividir a la gente comprar porque es lo único que saben hacer dividir extorsionar y de paso le explico que es un arco que es un arco estado o sea quítenle la visa de formado para que se eduque luego aparece esta de que bueno trabaja el real estate allá en en virginia y aparece otro mensaje de cómo cambia la personalidad de un congresista cuando recibe donaciones de campaña y la otra que ha llegado a la conclusión de que la señora está pagada a estas lo que deberían de hacer es denunciar y llevar a corte aquí en eeuu no se juega con esas cosas acá a esta gente ciega descerebrada y deberían de tener pruebas para hacer esta clase de acusaciones y ahí aparece esta pobre por hoy más tan pobre muchacha a mí ni 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 me molesta porque es una es una niña que busca llamar la atención que aparece con un perrito y que aparece con una máscara hecha de hilo de crochet cubriéndose la boca y que pide que le quiten la cuenta pero qué ridículo es más grande la de esta gente de verdad pero aparece aparece esta otra esta otra miren miren esta yo creo yo creo que es diputada va a ser diputada que también va para afuera que por vendida por responder a los financiistas que atacan al mejor presidente de latinoamérica o sea que esta gente ponen cada estupidez todo con el afán de hacerse notar y de defender porque si no el hueso que llevan lo pierden o sea que tienen pero acá nosotros le hemos les hemos dejado un homenaje a la estupidez de todo esto escuchen ella calmate hombre ya mucho te reíste del de los idiotas esto total que aparece este otro este otro expresidario que cuando el bukaki tú la la discoteca en la zona en la zona rosa estuvo preso por vender droga en total que este expresidario ahora se cree es un magnate porque ya ven que tiene el billetón que acaba de comprar una casa de casi un medio millón de dólares también y la restriega como quien dice pero ya viene ya viene la lista por la que están nerviosos y por lo que están por lo que están así acelerado ya viene la lista y estos son los que van a salir así que acá no esta página no tiene colores políticos aquí especialmente a este gobierno nefasto corrupto así que amigos le hacemos la invitación para que nos sigan en twitter en facebook y el canal de youtube agradeciéndole por él por el apoyo así que comenten compartan y hasta el próximo vídeo